Música ¿Qué día es hoy Ale? 11 del 5 Ah, entonces ¿qué día es hoy? ¿Qué es la prueba de? Aquí es el día 21 Música 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 Hola Ale, ¿sí? ¿Dónde estamos? En la vista, en el lugar, ¿cómo nos llamamos la ciudad? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Más? ¿De qué lado? Mirando aquí, para el lado. 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?